Vale, os recuerdo que regalamos todas estas colecciones, regalamos vehículos, regalamos aviones, regalamos de todo, hasta cuentas. Comentar en todos los vídeos, darle like a todos los vídeos, una vez al mes, más o menos, según opciones del juego, vamos a regalar una cuenta, igual que vamos a ir regalando también colecciones y todo lo que estáis viendo en este trocito de vídeo. Entonces, darle like a todos los vídeos, comentar en todos los vídeos, porque una vez al mes cogeremos una semana aleatoria del mes, elegiremos el vídeo que más likes tenga y entre esos comentarios regalaremos una cuenta. Así, si comentáis en todos los vídeos y le dais likes, pues saldrá el vídeo ese elegido y aparte estaréis en los comentarios. Si no, no la podremos regalar, pues mucho que tal. Comentar en los vídeos, darle a like y poco más, y echar un vistazo a todo lo que regalamos, a todo lo que tal, están los coches que veis normales y dos colecciones de las que aparecen aquí, la de tartan y la de hojas, es lo que hemos regalado en la primera cuenta del canal. Y muchas gracias a todos, la verdad, por apoyarnos y por continuar con nosotros. Darle al like y comentar en todos los vídeos. Es muy importante para poderos regalar la cuenta que regalamos una vez al mes. Muchas gracias. Buenas amigos, amigas, suscriptores, suscriptoras y como no, colaboradores y colaboradoras. Estoy hoy aquí para subiros otra vez el glitch de duplicar solo. Es un placer para mí y nada, vamos a darle caña, ¿vale? Vamos con los requisitos. Voy a explicar bien lo de la pantalla en negro y lo de la alerta del centro, ¿vale? Vamos a tener que tener un búnker para tener el centro de operaciones, con espacio 3, plaza de aparcamiento y aquí dentro tener un LG, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a necesitar tener un Easy o el coche que vayamos a duplicar en cualquier garaje, ¿vale? No hace falta que lo enseñe. Y vamos a necesitar una oficina, ¿vale? Una oficina con espacio en algún garaje, mirad. Ahora me enseño aquí en DINASTY 8 de ESECUTIVE, cartelito verde, pincharemos aquí, tenemos que tener garaje, ¿vale? Y el garaje que tenga espacios para tu meter vehículos, que te deje meter vehículos sin tener que sustituir cualquier garaje o los tres, los que queráis. Y tener taller personal, muy importante. Y lo vuelvo a repetir, tenéis que tener un vehículo, el vehículo que vayáis a duplicar, el Easy o el que sea, en cualquier garaje, no hace falta desea una oficina, en cualquier garaje. Poco más vamos a necesitar, ¿vale? De requisitos. Lo que sí que vamos a tener que tener es puntería libre, ¿vale? Porque en estos tiempos poca gente está libre y si tenemos puntería normal nos va a costar, si tenemos asistida nos va a costar encontrar a alguien con libre. Entonces, tener puntería libre. Tener fish washer, ¿vale? Si no, mirad, podéis ir aquí a cualquier tienda de estas, ¿vale? Por aquí, por el mapa, he enseñado así unas cuantas. Aquí, por ahí, a cualquier tienda de estas y podéis comprar que son tipo gasolineras, tipo tienda de comprar alimentos, ¿vale? O en las instalaciones, también podéis comprarlos gratis, los aperitivos, las fish washer, ¿vale? Poco más. Poneros reaparecer en última ubicación y cambiaros de indumentaria, ¿vale? Hace falta que pongáis una indumentaria y ya está, yo me pongo una y luego otra vez la misma, porque, no sé, estoy grabando con esta, pues con esta. Para que veáis la misma, ¿vale? Para que si os da el fallo ese, pantalla negra, cerréis y limpiéis caché. ¿Cómo se limpia caché? L1, R1, L1, R1, ¿vale? Vamos a entrar al búnker, como veis, y del búnker al centro. Aquí vamos a buscar a alguien, algún amigo, ya sea por comunidad o por amigos, que tenga puntería diferente. ¿Cómo? Nos unimos a él en la primera alerta, seguro y que no existe, doble botón PS, nos volveremos a unir y nos tiene que salir esta alerta, que tiene puntería diferente, o que se ha alcanzado el máximo de jefes de seguridad, ¿vale? Y moteros, ¿vale? Entonces, lo vamos a probar varias veces esto, que nos venga rápido la alerta, nos vamos a subir al vehículo, le vamos a dar opción online, vamos a ir a Criminal Enterprise y aquí encima de comprar X y R2 a la vez, doble botón PS, en la primera alerta X, en la segunda círculo. Y como veis, a veces pasa esto, tenéis que hacer X círculo y mantener táctil, para que se abra el menú de interacción, ¿vale? Rápidamente. Y no se abre, lo que vamos a hacer es cerrar, ¿vale? Aplicación, cerramos aplicación y la abrimos haciendo L1, R1, L1, R1, L1, R1, ¿vale? Y vamos a aparecer aquí otra vez, limpio, con el caché limpio. Vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Como veis, vamos a buscar alguien con puntería diferente. Y una vez que lo tengamos bien cargadas las alertas, nos vamos a subir al vehículo, le vamos a dar opción online, vamos a ir al Criminal Enterprise, Starter Pack, ¿vale? Y encima de comprar, le vamos a dar X y R2 a la vez, perdonadme, X y R2 a la vez, doble botón PS, X nos unimos, X en la primera alerta, círculo en la segunda, y seguidamente mantenemos el botón táctil. Tiene que ser rápido. A mí también me pasa, como lo habéis visto, a mí me deja en pantalla en negro, cierro limpio, calibración de monitor, ¿vale? Como os he dicho, L1, R1, y luego, como he puesto a reaparecer aquí, pues me voy a una por invitación y reaparezco en la puerta del búnker y lo vuelvo a hacer, como habéis visto, las fish washers, mantener X, yo le doy dos veces X y mantengo la segunda, ¿vale? Dos veces X y mantengo la segunda X, para que se vea la cerveza entera, si no nos moriréis, se acabarán las cervezas y no moriréis. Una vez caigáis muertos, ¿vale? Nos vamos a hacer de seguro ser, vamos a pedir el buzzer y nos vamos a dirigir a un coche de la calle, no pidáis vehículo propio, o un buzzer de seguro ser o coche de la calle, ¿vale? Y nos vamos a dirigir a esta ubicación, más o menos, esperar que no es por aquí, es un poco más a la izquierda, un poco más abajo, un poquito más por abajo, no me entero, por aquí, ¿vale? Entonces, lo dejo aquí marcado, más o menos por aquí, vamos a ir con el buzzer allí, yo he cortado partes, he puesto un trozo de cámara rápida, porque se hacía largo esto, para explicarlo todo bien en principio y ahora lo de las alertas del centro también. Una vez aquí, en esta ubicación, como veis, aquí a la derecha, donde vamos a meter el centro, vamos a solicitar nuestro centro de operaciones, como veis, nos lo van a dejar, aquí enseño la ubicación, donde está, que estamos más o menos al lado, vamos a solicitar el centro de operaciones, el menú de interacción, como os decía, y vamos a ir a recoger el centro de operaciones, ¿vale? Normalmente, y lo vamos a traer a esta ubicación, claro, normalmente nos aparecen por aquí, por la parte de la calle de abajo, de donde solemos pasar vehículo, ¿vale? Entonces, vamos a ir a recogerlo, a cortarlo aquí, vamos a coger el centro, lo vamos a traer hasta aquí otra vez, y lo vamos a encajar aquí, a la parte derecha del callejón este, ¿vale? A la parte derecha, ahí, como veis, la parte izquierda del remolque está tocando el conducto ese del aire, la parte izquierda justo, ¿veis? Si tuviera un poquito más metida la pared, pues mejor, ¿vale? Y bien recto, que esté todo lo recto posible, que no esté girado para un lado o para el otro, porque si no, cuando empiezo a dar saltos, se os va a ir para un lado o para el otro. Vamos a solicitar el coche a, el coche a duplicar, ¿vale? En mi caso un Easy, lo solicitar, llamaremos al mecánico, lo solicitaremos del garaje que esté, da igual, y, como veis, nos lo van a traer aquí al lado, ¿vale? Como vais a ver, yo, como veis, estoy enseñando aquí los garajes que tengo en varios sitios Easy, da igual de donde lo pidáis, yo voy a pedir de aquí mismo, de la arena, que lo tengo de duplicar con ayuda, por ahí, entonces, una vez que esté el Easy aquí, como os digo, nos vamos a subir al Easy, y lo vamos a colocar detrás de la siguiente manera, del centro, ¿vale? Ya está ahí el Easy, nos vamos a subir, vamos a venir al centro con él, no he querido cortar estas partes para que no digáis que es fake, para que no digáis que no funciona, ¿vale? No he querido cortar estas partes, o las he puesto en cámara rápida, o no he cortado mucho, ¿vale? Entonces, nos vamos a venir aquí, y cuando nos ponga flecha derecha para entrar, vamos a ir tirando para atrás, poco a poco, hasta que nos quite lo de flecha derecha para entrar, ¿vale? Poco a poco, como veis, se iba a quitar, pero se ha quedado, o un poco más para atrás, y ahora ya se quita. Me bajo, tened en cuenta aquí, dejar la puerta abierta del Easy, que aquí se me ha olvidado, ¿vale? Dejar la puerta abierta del Easy, porque es más rápido, hay veces que no dura tanto, como me dura aquí en el vídeo, lo de dar saltos, hay veces que dura menos, es mejor dejar la puerta abierta del Easy. Entonces, aquí mantenemos flecha derecha y triángulo a la vez, salimos corriendo para allá, una vez que estemos encima del centro, ¿no? Triángulo y flecha derecha a la vez, mantenida. Salimos, nos subimos al Easy, tened cuidado con no morir con el Easy, y aquí vamos echando para atrás, porque se va a ir echando para atrás, ¿vale? Si veis que se os acerca mucho el centro, pues echar un poquito para atrás el Easy, ¿vale? Y conforme pare, le vamos a dar flecha derecha X, y la alerta no se va a quitar. Entonces le daremos círculo, flecha derecha X otra vez, ¿vale? Así es. Conforme para el centro operacional al salto, flecha derecha X, la alerta no se va a quitar. Le damos círculo, flecha derecha X otra vez. Así no os va a fallar. Vamos a ir a nuestra oficina, como veis, si la queréis marcar y podéis, la os marcáis. Vamos a entrar donde tengamos espacio, que no nos diga sustituir en el carácter de la oficina. Nos subiremos al vehículo, iremos, le daremos flecha derecha para ir al mecánico, mejor dicho. Y una vez aquí en el mecánico, le vamos a cambiar cualquier cosa. Yo le cambio los frenos, ¿vale? Aquí se ve que me he ligado. Yo le cambio los frenos que están los primeros, según el coche o el blindaje. Ahí he mirado la suspensión que es barata, pero los frenos son mil, y otra vez los mismos, y ya está. Y para afuera, otra vez, le damos círculo y nos vamos al garaje 3. Y ahí compramos el LG. Como os digo, una vez aquí, vamos a comprar el LG. Y es muy importante esperar el mensaje antes de hacerlo del centro, de darle flecha derecha X. Es muy importante. Si no, os va a dejar en pantalla en negro. Hay gente que dice, haciendo lo de las alertas, me deja en pantalla en negro. No, una vez comprado el LG, ¿vale? Vamos a venir aquí. Lo que os decía, hay gente que dice, aún haciendo lo que tú dices de las alertas, me deja en pantalla en negro. Es porque no, se esperará que le llegue el LG. ¿Vale? Vamos a dejar el Easy, más o menos por ahí, que no nos moleste. Vamos a coger el centro de operaciones con la gavina y lo vamos a meter aquí. Mirad aquí, atención, arriba del radar. ¿Cómo me va a llegar el mensaje? ¿Vale? Vamos a meter el centro aquí. Ha pegado a la derecha. ¿Veis que me cuesta? Pues tiro para atrás, un poquito para adelante. ¿Vale? Hasta... Pues nada, un poquito para atrás, un poquito para adelante. María, que me pedía saludos en un vídeo. Pues mira, un poquito para atrás, un poquito para adelante. María. Y mira, ¿veis que está el mensaje arriba del radar? Como que me ha llegado el LG. Si no esperáis a que os llegue ese mensaje, os va a dejar en pantalla en negra la segunda vez. Hay gente que me dice, solo puedo una, la segunda vez me deja en pantalla en negra, aunque haga las alertas bien. Es porque no se esperan al mensaje. Os lo digo yo, ¿eh? Os lo digo yo, que yo lo he probado. Entonces, una vez que esté aquí, intentad ponerlo bien a pegar a la derecha, a la pared. Aunque os cueste, como habéis visto, yo no le he querido cortar, para deciros lo del mensaje. Y para que veáis que aunque me cueste a mí también un poco, lo intenta pegar bien a la derecha y que se quede el remolque, ¿vale? Recto, ¿veis? Que la parte izquierda, subidos al remolque, la parte izquierda adelante, estoy tocando eso del aire, ¿vale? Y bien recto, que no esté girado hacia la hierba esta o que esté girado hacia el otro lado, ¿vale? Nos vamos a subir al LG y lo vamos a colocar donde no marque flecha derecha, pero cerca de donde marca. O sea, venimos aquí, cuando nos marque flecha derecha, un poquito para atrás, un poquito para atrás hasta que no nos marca. Cuando eso, triángulo, nos bajamos. Dejar la puerta abierta, aquí se me ha olvidado y he cortado para poneros otra vez que dejéis la puerta abierta. Y apretar el triángulo antes de acercaros al LG para no morir, porque yo ahí también morí, ¿vale? Entonces, nos vamos a subir al centro y aquí vamos a hacer, mantenemos flecha derecha y triángulo a la vez. Cuando veamos que se mueve la cámara, pues corremos hacia allí, ¿vale? Mantenemos flecha derecha y triángulo a la vez. Cuando veamos que nos baja, que se mueve la cámara, corremos hacia allí, triángulo, nos subimos, no se acerquéis al LG, apretar el triángulo antes, acordaros, porque yo he muerto ahí antes, se lo vuelvo a repetir. Y nos vamos a ir alejando, como veis, nos acercamos y si no para y se va saliendo para afuera, se nos va acercando a nosotros, vamos alejando. En cuanto pare, flecha derecha X y la alerta no se va a quitar. Le daremos círculo y otra vez, flecha derecha X y duplicaremos, ¿vale? Aquí lo veis, flecha derecha X, no se quita, círculo, flecha derecha X, ¿vale? Así es. Esperar a que llegue el mensaje. Si no esperáis a que llegue el mensaje, no os va a duplicar, os va a dejar en pantalla negro. Nos vamos a venir otra vez a la oficina, nos va a bajar. Cuando lo metamos en un garaje que tengamos sitio para meter vehículos, ¿vale? Lo pongo a cámara rápida y todo eso, porque mirad, se ha hecho largo el vídeo. Y le daremos freno, nos volveremos a subir, le daremos flecha derecha para ir al mecánico. Por eso era importante tener el mecánico aquí en la oficina. Aquí le cambiamos frenos, le ponemos ninguno que son mil solos y otra vez los mismos y ya está. Y para abajo, círculo, X para bajar al garaje que tengáis, caigáis subido. Nada, aquí lo tenéis. Muchas gracias, es un placer subiros los vídeos y volver a subir el mismo vídeo explicando dónde os falla y por qué os falla. Tenedlo en cuenta. Muchas gracias a todos los suscriptores que se han suscrito nuevos, que nos apoyan. Muchas gracias a los suscriptores que llevan tiempo o que están desde siempre y que siguen apoyándonos, jueguen o no a GTA, ven los vídeos, tal cual. Muchísimas gracias. Y como no, muchas gracias a mis colaboradores, ¿vale? Porque están siempre ayudándome, David, Cito, Javi, sobre todo, están ahí ayudándome día tras día. Y claro, si no fuera por ellos, no podríamos ni hacer este vídeo, no porque solo, pero muchos de los glitches que subo, ni regalaros las cosas que os regalamos. Igual que la cuenta que regalamos, que la hace David, como Cito, que siempre está ayudando a David y a mí a hacer las cosas, tanto a David como a Modear como a mí, ¿vale? Muchas gracias a todos en general y sobre todo a mis colaboradores. Un abrazo y hasta el siguiente glitch o directo. ¡Gracias!